El día sábado, sorpresivamente para algunos, para otros se ve que estaba planificado, Máximo Kirchner hizo un acto, para mí fuera de todo contexto de lo que pasa en la realidad del país. Y se me ocurrió una reflexión, que tiene que ver con el kirchnerismo y tiene que ver con Perón. Porque Máximo Kirchner se arroga a hacer la expresión actual del kirchnerismo y gobierna, digo, me pregunto, gobierna el PJ de la provincia de Buenos Aires. Hace tres meses que no salía y sale para hacer esto que hizo el sábado. Además, parece que han agarrado la onda esta, Máximo, de Miley, de la crueldad de Miley, le pide a la militancia de los giles, saca una consigna contra los giles, que él no se arrodilla contra los giles, y yo pensé, los giles somos nosotros. Siempre los giles no es el poder. Y en una parte del discurso dice que no pataleemos por el veto, el veto que hizo Miley contra los jubilados. No pataleen por el veto. Y encima enfrenta con una ronda infantil, un cantito muy boludo, las ideas de transformación y las acciones de gobierno que propone y hace Kicillof. Eso es un resumen de lo que pasó en ese acto del sábado, que no tuvo demasiada trascendencia pública, por suerte, pero que sí fue comidilla de los medios para profundizar la división entre Kicillof y Máximo, en la que se enganchó hasta Miley y Adorni, apoyando a Máximo. Quiero repasar un poco lo que fue el kirchnerismo. Néstor Kirchner recuperó al pueblo. Veníamos muy mal, y los setentistas veníamos muy mal, porque íbamos descreyendo cada vez más que a través de la democracia. Primero con la ilusión de Alfonsín, después con la traición de Menem, jugando a favor de instalar en la Argentina, como lo hizo el neoliberalismo con las privatizaciones, privatizaciones que se han desmontado. Digo, Kirchner recuperó al pueblo con políticas públicas. No hizo verso, no hizo actos para ganar la elección. Y casi la pierde. Pero la gana. Con un porcentaje ínfimo. Y remonta desde ese porcentaje ínfimo, el 22%, y empieza a hacerse representativo. Pero con las políticas públicas, con hechos concretos de la deuda que tenía la política, y la asume Kirchner, no sólo dándonos con el Fondo Monetario, sino también con el pueblo. Asumió las propuestas de la resistencia de los 90, como fue el Seguro de Empleo, como fue la UH, y sumó a la democracia la inclusión de las canciones que aportó el feminismo. Convirtió las reivindicaciones de derechos humanos en políticas de Estado, e incorporó con participación a los sectores más desprotegidos. No desoyó la presencia de las calles del sujeto más importante que había antes de que asumiera Néstor Kirchner, que eran los piqueteros. Los piqueteros de todo el país. Que tenían, sí, en Alderete y en Luis de Lías, una de sus máximas referencias por su expresión desde la matanza hasta acá. Néstor obtuvo el apoyo de una izquierda nacional en lo político, que fue lo novedoso, digamos, de estos años de democracia, que la izquierda, una izquierda que no era peronista, se sintiera representada, y la integró como parte del movimiento nacional y popular nuevamente. Lo que le dio una posibilidad de ensanchar, tal vez lo haya hecho por necesidad, tal vez por convicción, pero lo hizo, y hay muchos sectores de izquierda que se incorporaron a este peronismo kirchnerista. Cristina gobernó bajo ese legado, y con sus grandes discursos y sus buenas lecturas de la realidad nacional, internacional, latinoamericana, mantuvo y sostuvo la felicidad del pueblo. Ahora, cuando Cristina decidió y eligió conducir, ya desde el año 2013, 2014, y se profundizó en 2015, la creación de Unidad Ciudadana, conducir solo para un grupo, apoyándose en su hijo, ahí la cosa comenzó a retroceder. Y cada vez más, ese kirchnerismo se fue derechizando, haciendo alianza para Scioli, con Massa, con Alberto Fernández, y perdió esa esencia que Kirchner había recuperado del peronismo. Pero, por suerte, Perón está vivo, y se puede defender y proponernos una relectura de textos como la comunidad organizada, o conducción política. Doy esos títulos. Nada más, podría haber más. Pero para discutir, puede discutir ideas con Perón. Con la dirigencia política que tenemos hoy, no hay posibilidad de discusión. Axel Kicillof, porque tiene que gobernar, y sería el que más trata de expresar el ideario peronista. Después los demás se pierden en estas cosas, como bien lo demostró Máximo Kirchner con su acto del fin de semana. El futuro se constituye, se construye, iluminando el pasado y denunciando el presente.